Bienvenidos a Vivo Welcome to Rías Baixas Este es el primer mensaje que reciben los cruceristas internacionales cuando su barco atraca en el puerto de Vivo La ciudad y en su conjunto las Rías Baixas se caracterizan por el turismo de proximidad Turistas que llegan en avión, tren o en su propio medio de transporte Este perfil cambia cuando la visita se hace en barco Estadounidenses, alemanes, franceses, ingleses, nórdicos Todos aprovechan su estancia para visitar en la medida de sus posibilidades El mayor número de atractivos de la ciudad de Vivo Y otras localidades turísticas próximas a la terminal de cruceros Nada más tomar tierra, el abanico es muy amplio Pueden ir caminando y quedarse cerca del puerto visitando el casco antiguo de la ciudad Probar nuestra gastronomía en el mercado de la pedra O dirigirse al centro de la ciudad Cuando la distancia es mayor pueden conocer la ciudad individualmente Conduciendo un sencillo Segway En bicicletas con o sin motor En pintorescos motocarros para ir plácidamente en pareja En taxis con grupos máximos de cuatro personas En el bus turístico que lleva a los grupos mayores por los lugares más representativos de la ciudad Y por el entorno más cercano En autocares de excursiones organizadas para llevar en la cámara digital Las instantáneas más vistosas de los alrededores Otros grupos optan por seguir sobre el agua La ría de Vigo les ofrece paisajes marinos inigualables Yendo a la península de Omorrazo A las islas Cíes A la isla de San Simón Y para los que quieren verlo todo, todo El helipuerto anexo a la estación marítima Les ofrece rutas aéreas de corto y largo alcance Todos estos atractivos han consolidado al puerto de Vigo Como una de las principales escalas del norte de España De ahí que cada vez sean más frecuentes las escalas dobles, triples o cuádruples